Estimados hermanos como franciscanos, nos sentimos con mucha tristeza, con mucho dolor... ...por lo que está pasando en la Amazonía, especialmente en la chiquitanía de nuestro país. Agradecemos a todas las personas que están donando... ...agraecemos también a las personas que están trabajando ahí en la chiquitanía, allí en la Amazonía. Que el Señor les derrame su abundante bendición. La Palabra de Dios nos invita a seguir rezando, a seguir orando, a seguir doblando rodillas. Supliquemos al Señor para que el Señor envíe la lluvia allí a esos pueblos de la Amazonía. Nos unimos en la oración. La Palabra de Dios nos invita a seguir... ...